Hola, me llamo Fidel Manrique, soy director técnico de Mira lo que te digo y bueno, Mira lo que te digo al final es un conjunto de varios departamentos técnicos que están conectados entre sí para ofrecer accesibilidad audiovisual a saber, el departamento de accesibilidad audiovisual, el departamento de subtitulado el departamento de gestión de directos y de estenotipia el departamento de diseño gráfico y el departamento de accesibilidad en web el departamento de accesibilidad audiovisual es un poco, digamos, el centro neurálgico de Mira lo que te digo, aquí llegan prácticamente todos los proyectos en primera instancia y desde aquí se hace una primera valoración para luego poder ofrecer e ir redireccionando estos servicios a los diferentes departamentos para poder ofrecer el trabajo Aquí es donde empieza un poquito la magia, empieza a cobrar forma un poquito lo que es la accesibilidad En el departamento de accesibilidad audiovisual tiramos un poquito más por el tema de lo que es edición de vídeo lo que viene siendo un poquito más de grabación y demás, pero siempre atendiendo a las necesidades del usuario Hay que tener en cuenta que en MQD también hacemos proyectos de investigación relacionados con el mundo de la accesibilidad Al final la tecnología y la accesibilidad van unidos de la mano, de hecho tienen que ir unidos de la mano y son prácticamente inseparables Hay que tener en cuenta que casi todos los avances que ha habido en accesibilidad o en esta materia van precedidos siempre de un avance tecnológico Mismamente desde los años 70, por ejemplo, que se inventó el teletexto para ponerlo en la BBC Se ha podido utilizar lo que es la escenografía y permitió introducir subtítulos en teletexto Pasando por los lectores de pantalla, por ejemplo, que permite que millones de personas puedan utilizar todos los días los ordenadores que tienen deficiencia, algún tipo de deficiencia o discapacidad visual Y por supuesto ahora lo que se está trabajando más, que es la realidad aumentada y la realidad virtual que está permitiendo que la lengua de signos sea un poquito más accesible al facilitar de alguna manera su visualización en dispositivos móviles En este departamento también lo que se hace es todo tipo de grabaciones de lengua de signos audio, signo guías, guionizado de audiodescripciones Y por supuesto también hacemos algunos cursos, impartimos algunos cursos de accesibilidad, de subtitulado, rehablado y por supuesto instalación de bucles magnéticos, que no hay que olvidarlo Vale, otro de los departamentos que forman, mira lo que te digo, es el departamento de subtitulado Aquí nos encargamos de todo lo que es el subtitulado para televisión en sus dos modalidades La modalidad enlatada, es decir, series, películas, documentales o dibujos animados Y luego su modalidad en directo, que es un poquito la más complicada y que abarca todo tipo de eventos, pues desde magazines por ejemplo hasta eventos deportivos como puede ser fútbol o puede ser una retransmisión de automovilismo La principal característica de este departamento es que siempre está interconectado con las redes del cliente y por lo tanto puede ver en directo qué tiene que subtitular, cuándo lo tiene que subtitular y sobre todo en qué canales tiene que subtitular o hacer accesible este contenido En este departamento lo que se utiliza principalmente es el rehablado Esta técnica es un poco una reformulación de un contenido con la voz y a través de un sistema de reconocimiento de voz entrenado Es mucho más sencillo, por ejemplo, que otros métodos de escritura rápida que utiliza, mira lo que te digo, como puede ser la estenotipia que luego comentaremos En este departamento es muy importante que todo el personal que trabaja aquí tenga que tener unas características bastante comunes o afines como puede ser, por ejemplo, un perfecto conocimiento del idioma una gran memoria a corto plazo también tiene que tener una gran capacidad de síntesis y, por supuesto, un buen dominio de la voz Esto puede sonar un poquito a que es el perfil un poco de un intérprete de idiomas y al fin y al cabo un poco lo son ya que el rehablado no deja de ser una interpretación intralingüística lo que pone de manifiesto un poquito lo que es la complejidad del perfil que se necesita para desarrollar este trabajo Por otro lado, también es muy complejo y bastante engorroso trabajar con tanta cantidad de información, bases de datos Por lo tanto, esto requiere un estudio constante por parte de los técnicos de rehablado que incluso tienen que buscar información y meter nuevos términos en directo Por otra parte, en contrapunto con el rehablado tenemos lo que es la escenotipia Este departamento de gestión de directos de escenotipia pues lleva un poquito todo el tema de la gestión de los directos que están aparte de la televisión es decir, reuniones, meetings, grandes eventos de empresas como por ejemplo puede ser juntas de accionistas La escenotipia es un método de escritura rápida que consiste básicamente en una máquina conectada a un ordenador que está asociada a una base de datos y lo que se hace es una escritura por segmentos Esto, pues bueno, tiene muchísimas ventajas como que se puede escribir entre 3 y 5 veces más rápido, por ejemplo, que con la mecanografía convencional y se puede tranquilamente transcribir una conversación, digamos, a un ritmo natural prácticamente de una manera literal Actualmente en el departamento se trabaja diariamente haciendo transcripciones para series, películas plenos de ayuntamientos y por supuesto ya la que está cobrando muchísima fuerza la transcripción de juntas de accionistas para grandes empresas Por supuesto, se hace en varios idiomas también no solo piden castellano, sino también otros dos idiomas que últimamente están demandando bastante como puede ser el inglés o el portugués Al fin y al cabo, las traducciones son un poquito también van bastante a la mano de lo que es la accesibilidad y desde Mirá lo que te digo trabajamos siempre con traductores no solo nativos y que hacen bien su trabajo sino que también conocen un poquito el mundo de la accesibilidad y creemos que es bastante importante Hoy en día básicamente todo en internet es audiovisual, es multimedia Hoy en día todas las compañías o plataformas de vídeo bajo demanda trabajan con audiovisual incluso en las redes sociales los vídeos de WhatsApp ¿Vale? Toda esta información tiene que ser accesible para toda la gente y es verdad se está haciendo un gran trabajo se está haciendo mucho esfuerzo por parte de profesionales y también por parte de voluntarios pero ojo, cuidado porque hay que tener hay que tener en cuenta que gran parte del colectivo de personas sordas no les basta solo con el subtitulado necesitan una adaptación y ahí ahí es donde entra la especialización ahí es donde entra empresas de accesibilidad audiovisual como Mirá lo que te digo La tecnología y la accesibilidad van muy de la mano y como he dicho anteriormente es importante no dormirse y estar siempre a la última Desde Mirá lo que te digo tenemos el compromiso de siempre estar investigando nuevas formas de hacer accesible contenido por ejemplo actualmente se está trabajando en aplicaciones con realidad aumentada lo que va a permitir al usuario que lo necesite ir al lugar sacar su teléfono móvil y por supuesto poder disfrutar de todo el contenido sin ningún problema El futuro yo creo que es bastante bastante halagüeño en el sentido de que la tecnología va a ir evolucionando y con ello también las normas de accesibilidad serán mucho más sencillas y seguramente lleguemos un día en que la accesibilidad lo que es la palabra accesibilidad no se use en estos términos sino simplemente que pase desapercibida al resto de la sociedad